Bueno, buenas noches. Para nosotros, aquí acompañado por Ernesto, por Jorge, en nombre del presidente Nicolás Maduro Moro, es para nosotros un honor encender hoy la Cruz del Guaraira Repano. Es un encendido especial porque estamos acompañados de nuestros niños, de nuestra orquesta del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, que comenzó en mayo y ya ustedes ven cómo tocan. Y de nuestro coro que comenzó en septiembre, integrado por los hijos de nuestros trabajadores y también por los niños de la comunidad, porque en definitiva eso es lo que nos hace diferentes. Bueno, y en ese marco culmina este año 2014, un año lleno de éxitos a pesar de las dificultades. Para el país y para el sector eléctrico, el primer trimestre del año 2014 fue complejo. Vivimos nosotros el saboteo al sistema eléctrico, la quema de nuestros vehículos, vivió Caracas, lo que se llamó la Guarimba y otras ciudades del país. Pero sin embargo superamos eso. Después vino la sequía más grande de los últimos 62 años de este país. Y también nos afectó en el sector eléctrico. Afectó Guri. Pero sin embargo con el apoyo de la población, con nuestra campaña Soy Consciente de Consumo Eficiente, con el trabajo de los trabajadores del sector eléctrico, a quienes quiero felicitar de todo corazón por todo lo que hacen, por las horas que dedican a mantener el sistema funcionando. Bueno, nos sobrepusimos y hoy el nivel del Guri está igual que a finales de septiembre, con todas estas políticas y nos depara un año 2015 mucho mejor. También y próximamente esta semana estaremos inaugurando la planta Antonio José Sucre en Cumaná, con el trabajo de los trabajadores, valga la redundancia, de Corpolet. Y la segunda semana de diciembre estaremos inaugurando el cable submarino de Chacopata a Margarita para resolver el problema de nuestra isla de Margarita. Así que bueno, todo esto es producto del trabajo de hombres y mujeres que día a día trabajan por el sector eléctrico, por el país y que nos hacen sentir y soñar que un mundo distinto es posible. Hoy aquí acompañado de nuestros niños, los hijos del sector eléctrico están aquí. Los hijos de nuestros trabajadores, que son el orgullo de nuestro ministerio, queremos encender la luz del Guaraira Repano e invitar a todos los venezolanos a que, con la diferencia que tengamos, porque las tenemos, celebremos esta Navidad en paz, en armonía y con unión. Y que el 2015 sea de éxito, de victoria y que nos una aún más.